...de acusaba a Jorge Calix por unas declaraciones vertidas en un noticiero unos meses, unas semanas atrás. Ahora yo pienso que Jorge Calix es lo suficientemente inteligente como para decir todo lo que dijo. Es decir, debe de tener pruebas. Ahí lo tenemos. Porque si no las tiene, va a ser problema. Aquí está el aire. ¿Qué tal, abogado Jorge Calix? Don Jorge Calix, ¿qué tal está? Buenas tardes. Un placer saludarlo aquí en HRN y TSI. Un placer saludarle, camarada Mendoza. ¿Cómo se siente? ¿Está nervioso? Tranquilo, tranquilo. ¿No está nervioso? De ninguna manera, mire. Sí, cuéntenos. En el país de la impunidad y de la dictadura, decir la verdad es un delito. Yo estoy tranquilo, no tengo nada que me preocupe en este momento. La verdad y la historia están de mi lado. Yo estoy del lado correcto de la historia, Mario. Ahora, cuando uno dice la verdad... ¿Sabes qué hacía yo en los ochenta? Sí, señor. Correteaba vacas en Olancho. Ya todos sabemos lo que hacía Don Billy Boy en los ochenta. Así que yo no tengo ningún problema. Sí. Soy tranquilo, con la frente en alto y con la tranquilidad que me dé llegar a mi casa a darle un beso a mi hijo en la frente y saber que nunca nadie le va a decir que tu papá es un ladrón, un corrupto, un asesino. Abogado y dijo Don Billy Joya de que usted o pide disculpas públicamente o irá preso. ¿Está preparado para asumir esta responsabilidad? Yo no tengo por qué pedirle disculpas a Don Billy Joya de ninguna manera. Yo perdón solo a Dios le pido. De ahí a nadie más. Y miren, si Don Billy Joya y el gobierno no quieren meter preso, yo aquí estoy. Y enfrentar los tribunales más bien es hasta una bendición. En los ochentas no hubiera tenido yo esta prerrogativa. En los ochentas la gente que decía la verdad, los que se oponían al sistema, terminaron desaparecidos en fosas comunes. Esa era la suerte de los jóvenes de la oposición en los ochentas. Ahorita pues a mí me toca ir a la corte y es bien hasta bueno. Abogado, ¿usted sostiene todo lo que dijo en su momento referente a Billy Joya? Mire, yo no sé por qué motivos él presentó la creencia. No la he leído y estoy fuera del país. No me entero absolutamente de nada. Lo que yo sí sé es que yo no he dicho nada de lo que yo sienta que tenga que retractarme. No voy a pedir disculpas porque no tengo nada por lo cual pedir disculpas. Menos a una persona como Billy Joya. Y si se refiere a Escuadrones de la Muerte y el 316, todos sabemos que él fue parte de ese escuadrón. Yo repito, en los ochentas, correteando vacas en un rancho estaba. Ya todos sabemos qué es lo que estaba haciendo Don Billy Joya. Pero usted, perdón Mario, ¿usted hizo esas declaraciones en algún momento? Mire, es que eso es de conocimiento público. Así que eso, repito, yo no tengo por qué disculparme por eso. No sé por qué la querella, no sé si es por eso, no sé, sinceramente en qué se basa, no la conozco. Así que sobre pronunciarme sobre la querella que él presentó, sobre las acusaciones que él hace, lo voy a hacer hasta que tenga conocimiento de la querella, cuando regrese a Teucigalpa, cuando revise el expediente, voy a dar una conferencia de prensa dando mi opinión. ¿Pero qué fue lo que dijo usted, abogado, en referencia a Billy Joya? O sea, usted nombró, o usted se manifestó en contra de Billy Joya con nombre y apellido. O sea, usted dijo, Billy Joya es esto, esto, esto y esto. Mire, de todos ustedes es conocido que en un programa de LED y centro, específicamente en 30-30, yo levanté un papelito que decía Billy Joya igual 316. Y yo no puedo negar, ni ustedes, ni nadie en este país, ni el mismo don Billy Joya puede negar que él fue miembro del escuadrón 316 llamado El Escuadrón de la Muerte. Si a eso le molesta a él, ese no es culpa mía. O sea, nadie lo mandó, nadie lo obligó a meterse en esas cosas. Yo repito, en los 80 yo andaba correteando vacas en Olancho, no era miembro de ningún escuadrón. Y ya todos sabemos lo que ha sido don Billy Joya. Todos nos conocemos en Honduras, es un pueblo chiquito. Ahora, abogado... La historia es implacable. Sí, claro. Abogado, es sintomático el hecho que cuando usted da esas declaraciones, cuando Billy Joya se entera que habla a través de los medios de comunicación y la embajada de los Estados Unidos de América, de nuestro país, le corta la visa. Le cancela la visa. Yo no sé si eso tenga alguna relación, para serle sincero. De hecho, no me hubiese dado cuenta de esa acción si no hubiese sido por el mismo don Billy Joya. Y repito, no creo que tenga algo que ver. Yo no sé sobre qué es la querella. Nuevamente, insisto en eso. Voy a esperar a revisarla para poder dar una opinión y posicionamiento frente al pueblo hondureño, frente a los medios de comunicación, que va a ser público, por supuesto. Lo vamos a hacer en conferencias de prensa, donde le vamos a invitar para que recoja nuestra impresión. Y mientras tanto, ¿qué no me queda decirle? Que yo estoy súper tranquilo, que yo llego a mi casa, que le doy un beso a mi hijo en su frente, y que lo miro con la seguridad de que nunca nadie le va a decir que su papá es un ladrón, un corrupto o un asesino. Sí, abogado Jorge Calix, tal vez nos espera un minuto en la línea, por favor. Tenemos también a don Billy Joya para que nos explique de qué se trata esta querella, para que usted tenga un conocimiento más amplio de lo que se está hablando en este momento. Don Billy, gracias por atender la comunicación en HRN y TSI. Muy buenas tardes a la audiencia de HRN. He estado escuchando las declaraciones del diputado Jorge Calix, y aunque él está de forma correcta manifestando que tiene primeramente que ver de qué se trata esa querella, Sí puedo adelantarle que la querella, diputado Jorge Calix, está vinculada a las declaraciones que usted vertió el 5 de septiembre en UNETB, cuando usted a iniciativa particular se tomó la libertad de calumniarme y de prácticamente difamarme al afirmar que este servidor dirigía Escuadrones de la Muerte. También manifestó usted ahí públicamente que iba a presentar como testigo al diputado Milton Jiménez Puerto, perdón, abogado, no diputado, abogado, y esa mentira le duró apenas 5 días, cuando el propio abogado Milton Jiménez Puerto, a lo mejor usted no se da cuenta porque entiendo que está fuera del país, según usted lo ha manifestado, él mismo lo desmitió a usted categóricamente, manifestar que no estaba en disposición de ser testigo, porque lo que él declaró en el 95 prácticamente fue mi descargo. Bueno, quiero decirle, diputado Jorge Calix, que me sorprende la forma tan cínica como usted se manifiesta, desde el punto de vista que, entendiendo yo que usted es abogado y me entero que no es de la Universidad Nacional Autónoma, diciendo públicamente que yo tengo que presentar pruebas, porque yo he sido el que he puesto la querella. Ya las pruebas están puestas, Jorge, en el tribunal competente, en la Corte Suprema, y son las expresiones que usted emitió en mi agravio, en el agravio de mi dignidad y del honor de mi familia. Y quiero decirle, Jorge, cuando usted dice que mi problema es la historia, yo quiero aclararle, Jorge Calix, a usted como abogado, si acaso entiende el derecho. Yo no estoy demandando a la historia, yo no estoy demandando a nadie más que a usted, con el propósito de que usted presente las evidencias, que se convierta en héroe, pues vaya, imagínese usted 23 años de haber sido acusado por la Fiscalía del Mundo Aroyana, que he dicho públicamente que ha sido un corruptor de la justicia hondureña, y que a raíz de ese caso, en el caso particular de los seis estudiantes y el caso de Jan Madison, que después de pasar 23 años, nunca se ha presentado una sola evidencia documental, pericial y testimonial en mi contra. Y las que están, después de 23 años, están en mi descargo. Efectivamente, me ha tocado sufrir el escarno mediático de irresponsables y famadores como usted, Jorge Calix, que con la mayor ligereza, simplemente dice, Billy Joya dirige Escuadrones de la Muerte, razón por la cual, hemos ido hoy a la Corte Suprema a presentar, creía que yo mismo la voy a subir en internet para que si es posible la mire antes de que venga, Jorge. Y espero que con el mismo valor que tuvo de mancillar la dignidad y el honor de mi familia, también se someta con esa misma dignidad al resultado y al veredicto que la justicia determine. Si en el caso particular de las pruebas que usted presente, usted tiene la razón, me tocará a mí disculparme o aceptar el veredicto de la justicia. Al contrario, Senso, espero que tenga la hombría y que no sea tan cínico en estar diciendo, Jorge, que usted sí puede, fíjese bien lo que le voy a decir, llegar a su casa y darle un beso a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque yo no he escuchado que usted ha dicho en algún momento que se va a acercar a sus hijos para decirle, Jorgito, yo tengo las pruebas. No tienen que ver con la historia. Yo tengo las pruebas para haber dicho lo que dije de Billy Joya. Y ese es el punto. Usted se quiere ir al tema político a decir, como lo ha estado diciendo, que esto tiene que ver con algún partido político. Disculpe, Jorge. Usted no ha calumniado ni ha inmigrado a ningún partido político en el caso particular al cual yo me estoy refiriendo. Usted dijo con nombre y apellido Billy Joya dirige Escuadrones de la Muerte. Eso fue lo que usted dijo. Y en ningún momento de todas las participaciones que usted ha tenido abogado Jorge Cali, yo no lo estaba escuchando a usted decir. Miren, aparte del testigo, como Milton Jiménez, yo también tengo este otro testigo y también tengo esta otra prueba y lo vuelvo a retar otra vez públicamente ante su cinismo descarado de estar queriendo motivar esta situación por razones políticas o estar hablando de su hijo, de Jorgito, y que yo no tengo cara para saludar ni amar a mis hijos porque nadie me señala. Jorge, discúlpeme, Jorge. Usted es un abogado y yo le vuelvo a hacer el reto públicamente. Diga ahorita, Jorge, quiénes son sus testigos, cuáles son los videos, cuáles son las evidencias documentales, periciales y testimoniales. Y no se remita a la historia porque yo no tengo demandada la historia, Jorge. Lo tengo demandada a usted. Don Jorge, diputado Jorge, está escuchando, a ver qué tal vez le responde a Don Billy Joya. Mire, Don Billy Joya dice que yo soy un cínico, pero realmente aquí el único cínico es él. Y como lo dije anteriormente, Honduras es chiquito y aquí todos nos conocemos. Mientras yo correteaba vacas en Olancho en los ochentas, que él era miembro del Escuadrón 316 y me gustaría saber si él puede negar eso, si él está en disposición de negar que era con gusto, con gusto le respondo, Jorge. el Escuadrón de la Muerte. Con gusto le respondo. Yo lo escuché, yo sé que usted está alterado ahí. No, estoy tranquilo, Jorge. No se preocupe, le voy a responder con gusto. O si usted quiere, mejor, mejor aún todavía, si usted quiere, déjeme llegar a Honduras y ahí nos sentamos en un foro en el que usted quiera. Usted presenta sus pruebas, yo presento las mismas. Y yo me voy a someter a los tribunales también, no hay ningún problema. Yo me voy a someter a los tribunales de justicia con la frente en alto. De que nunca he robado, de que nunca he matado, de que no pertenezco a los cuadrones de la muerte, de que soy un ser humano común y corriente, un ciudadano que no le ha hecho daño a nadie, que no ha violentado la ley. Y tranquilo, sin ningún problema. Y repito, yo tranquilo voy a llegar a mi casa, tranquilo voy a llegar a mi casa, tranquilo le voy a dar un beso a mi hijo en su frente y tranquilo lo voy a ver a los ojos sabiendo que nunca nadie le va a decir a él que su padre es un corrupto, es un asesino, es un ladrón, es lo que sea. Entonces, esa es la tranquilidad que tiene Jorge Cali. ¿Ok? No me estoy refiriendo a nadie más. Yo no sé cómo Pedro llegue a tocar o como Juan. ¿Cuáles son las pruebas, Jorge? Jorge, ponga algún otro testigo más. Ya Milton Jiménez entiendo que no está en su lista, ¿verdad? Cuando usted quiera y como usted quiera. Como usted quiera, yo quiero y como usted pueda, yo puedo. Así que yo no tengo ningún problema, yo no estoy tranquilo. Lo felicito, Jorge, pero usted está actuando como un verdadero cobarde y como un sinvergüenza. Porque se requiere poca vergüenza, se requiere vergüenza para hacer lo que usted está haciendo, Jorge. los cuadrones de la muerte. Jorge, Jorge, cobardes son los que se escudan en la fuerza de las armas para imponer ideas. Voy a ver lo que le voy a decir. Yo no odio eso. No voy a dejar hablar. No voy a dejar hablar. No me pongo una máscara para hacer pechoría. ¿Sabe cómo se llama el derecho eso, Jorge? ¿Sabe cómo se llama eso, Jorge, el derecho, lo que usted está haciendo? Yo no estoy diciendo nada. Ahorita no estoy diciendo nada. ¿Sabe cómo se llama? Se llama concurso. Oígase bien, Jorge Cali. Porque, por si no entiende la ley, se llama concurso de delitos. Cuando usted insiste en una y otra cosa y está diciendo y está sumando. Porque, mire, cuando usted habla que usted arreaba vacas, Jorge, cuando usted dice que usted arreaba vacas en la década de los 80, yo era un oficial de las Fuerzas Armadas de Inteligencia. Miembro del Escuadrón 316. Oígase bien, que me hizo la pregunta. Miembro del Batallón 316 a partir de 1984. ¿Y sabe qué pasó en el derecho? El Escuadrón de la Muerte. ¿Sabe? ¿Sabe, Jorge? ¿Sabe qué hacían? Los Escuadrones de la Muerte de la Izquierda en la época de los 80 fueron responsables de 413 víctimas. 60 fueron asesinados, 105 heridos. Bueno, pero yo no era miembro de esos Escuadrones. Yo no era miembro. O sí, Jorge. ¿Cómo era yo miembro de esos? Yo en el 84 arreaba vacas, Jorge. Mientras usted arreaba vacas, yo defendía la democracia en mi país. Mientras usted arreaba vacas, ¿Cómo se defiende la democracia? Yo defendía la inseguridad de gente y lideraba a gente que estaba en cárceles del pueblo. Explíquenos. ¿Cómo es que se defiende la democracia? Esa es la realidad, ¿me entiende? He sido demócrata siempre y he defendido a mi patria y he defendido fíjese bien lo que le voy a decir. He defendido la democracia en este país mientras usted andaba arreando vacas, Jorge Cali. Y le voy a decir algo. ¿Ahora arreando vacas? A mí yo no tiene nada que hablar. Yo participo porque usted está llamando desde el exterior y lo que usted tiene que hacer, Jorge, es presentar las pruebas. Yo no estoy llamando. A mí me llamaron. Bueno, está bien. Lo llamaron. A mí me llamaron, Jorge. Está bien. Lo llamaron, Jorge. Yo simplemente no me respondo. Yo doy la cara. Jorge, yo vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene para presentar la calumnia y la incuria que usted ha manifestado? Usted tiene dos opciones. Me espera que llegue y nos sentamos en un foro y las presento o me espera que llegue que nos señale en un juez natural a un 10 y las presento. Tiene dos opciones. Ahí va a tener que ser, Jorge. Sí. Y lo felicito porque se va a convertir en héroe presentando 23 años después la primera prueba de mi contra, evidencia documental, pericial y testimonial que hasta el momento nadie, nadie ha podido presentar. ¿Ok? Y le repito, yo no tengo demanda como quiera quiero, como se ponga puedo. Bonito le quedan sus dichos, Jorge. Bonito le quedan sus dichos, pero vuelvo a repetirle, hay que dejar un poco al lado. ¿Y sabe qué pasa? Cuando llegue y lo vea, dígale, Jorgito, dígale al oído, así después de que le dé el peso. Tengo las pruebas, tengo las pruebas para sustentar lo que dije de Billy Joya. Dígaselo yo. Vamos a ver. Porque está amenazando a mi familia, capitán. Ah, ahora hágase la víctima. Le pregunto, le pregunto. Le estoy diciendo, dígale a su hijo al oído, hijo, Jorgito, tengo las pruebas para sustentar lo que dije de Billy Joya. Le estoy preguntándolo, lo tomo como una amenaza o no. Usted ha sido el victimario cuando usted ha dicho Billy Joya y dije, padrones de la muerte. Es un sí o no. Es un sí. Es un sí o no. Lo tomo como amenaza, sí o no. Hágase la víctima, Jorge, que le queda muy bien. Le queda muy bien. ¿Por qué no dice que no? Es la víctima, Jorge. ¿Por qué no dice que no? Todo esto que usted ha participado ahorita. Solo diga sí o no. Y mire, mire qué interesante la audiencia de ACRN a nivel nacional. Jorge Cali no ha sido capaz de decir una sola prueba que tiene en mi contra. Una sola. Sí o no. Y cuando mencionó al abogado como amenaza, él personalmente llamó para desacreditar su afirmación. Vuelvo a repetirle, Jorge, ponga las pruebas sobre la mesa y sea hombre y en este caso cumpla. Lo tomo como amenaza, sí o no. Eso es lo que le estoy preguntando. Solo dígame que no, si no es amenaza. No, no es amenaza, Jorge. ¿Cómo se le ocurre? Ah, vaya, pues está bien. No, qué bueno. ¿Cómo se le ocurre, Jorge? No se le decidí más, Jorge, que no le queda bien. Yo como usted era miembro y fueron 36, yo no sé qué esperar. ¿Quiere que le dé algo? Con sinceridad. La cantidad de personas que me han escrito y se han solidarizado y las expresiones, o sea, de su mismo partido, gente, óigamese bien, se lo recuerda. Tiene razón, yo di el Facebook Live que hizo y di los comentarios y que, Jorge, ¿cómo fue que usted salió? ¿Cómo fue que usted salió de los diputados y...? Jorge, ¿Jorge? ¿Cómo fue que usted salió de los diputados más votados, Jorge? Muy bien. ¿A qué le duele que yo haya salido electo y usted no? No, Jorge. No, eso es la culpa de mí. Yo lo felicito que sea diputado, Jorge. Y eso es el extremo. Las denuncias de su partido que usted salió votos, ¿qué? ¿Son reales o son falsas, Jorge? Completamente falsas si su partido dirige el Tribunal Supremo Electoral porque no vemos que estén presos. Está bien, Jorge, le voy a poner pública las declaraciones de los compañeros que compitieron de su propio partido denunciando a usted como la persona que salió a los votos. ¿Usted quiere que yo presente las denuncias entonces de gente que han hecho sobre usted? Si vamos a eso no vamos a terminar nunca, don Billy. No hay problema. Haga lo que usted quiera, don Billy. Lo que quiera, lo que tenía que hacer, Jorge. La querella está puesta, Jorge, y le corresponde en su momento que el Tribunal le llame a presentar las pruebas y las evidencias. Lo que usted pasó mientras que no se haga la víctima en mi casa, le voy a dar un beso a mi hijo y yo voy a ver con la seguridad que yo soy un asesino o algo por el estilo o un ladrón o no sé. Sí, bien. Entonces yo estoy tranquilo. Gracias, don Jorge Calix, diputado al Congreso Nacional, gracias a don Billy Joya, excandidato a diputado por el Partido Nacional. Nosotros, pues no tenemos nada que opinar y a ustedes lo escucharon todo. No va a esperar de que esto se arregle Mendoza y Saray en los tribunales. Sí.